Una mordidita, una mordidita de tu boquita El que la va a buscar, por la noche a pasear El que llama todos los días pa' poder, ajá Dice que sos un nene malo, ajá Un nene malo, sí, sí El que la va a buscar, por la noche a pasear El que llama todos los días pa' poder, ajá Un nene malo, un nene malo El que sos un nene malo, el que siempre la provoca Cuando me ven tocando, el que siempre se desconca Me pide cuando baile, cuando la tome de ras Me pide que le haga siempre tra-na-tra Porque eso es un nene malo, a quien siempre la provoca Cuando me ven cantando, el que siempre se desconca Me gusta como baile, como la inagá Me pide que le haga siempre tra-tur-tra Tra-tra-tra-tra por le tra-tra-tra-tra Por le tra-tra-tra por le tra-tra Por le tra-tra Ella a mi me confesos Que le encantaba miforce No tengo como aguantarme Cita para darle